Bonjour mes élèves, je m'appelle Madame Velázquez et aujourd'hui c'est Vendredi 29 janvier 2021. Hola chicos, yo soy Madame Velázquez. El día de hoy es, como dice aquí en el título, Vendredi, ahí está la date, dice date, Vendredi 29 janvier. Viernes 29 de enero 2021. Vamos a hacer dos actividades, ahorita vamos a empezar con la 1 y más adelante les explico lo que vamos a hacer en la actividad 2. Masculino o femenino, ese es el título de la actividad 1, lo vas a copiar en tu cuaderno. Por favor, vous devez a toujours écrire la date, Vendredi, et appréciez le titre de la actividad. Entonces tienes que escribir la fecha y después de eso escribes el título de la actividad. D'accord? Bon, on va a commencer. Je vais vous expliquer qu'est-ce que vous allez faire. Voy a explicar qué van a hacer. Una, le color rose, tenemos primero el color rosa. El rosa tiene dos maneras de, perdón, tiene una sola manera de escribirse. Pero aquí vamos a separar cómo se escriben los colores para masculino cuando vamos a decir, por ejemplo, el cuaderno es rosa o cuando vamos a decir la silla es rosa. A veces los colores cambian. Si es masculino, o sea, el cuaderno es masculino. Se dice de una manera el color y cuando decimos la silla es, se dice de otra manera. En el caso del color rosa se queda igual, no cambia. En francés tampoco cambia. Entonces en masculino sería rose, así, rose, se escribe rose. Y en femenino sería igual, rose, ¿de acuerdo? Se los voy a encerrar aquí. Entonces este color, rose, lo vas a poner aquí al lado del número uno. También le puedes poner número uno, rose. Ok, yo aquí no puedo escribir muy bien, pero ustedes en su cuaderno sí. Ok, me van a hacer entonces dos listas. Una que sea la de masculino, que es la primer lista. Esta, masculino. Ay, perdón, perdón. A ver, déjenme borrar ahí. Ok, me van a hacer dos listas. Una que sea para masculino y otra para femenino. Entonces la primera va a ser para el masculino y la segunda va a ser para el femenino. Entonces el femenino del color rosa también se escribe igual, rose. Ahora el número dos tenemos el color bleu. Bleu, pero lo tenemos escrito en femenino en la lista de la F, de femenino. ¿Qué tenemos que hacer para pasarlo a masculino? Les explico. Cuando un color en femenino termina con la letra E, por lo general el masculino solamente se le quita la E. Entonces vamos a buscar en la lista que tenemos. Esta es la lista en la que vamos a estar buscándolos. Ok, la que estoy aquí circulando. Voy a borrarle este círculo. Pero bueno, ya vieron la lista a la que me refiero, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el color bleu. Si aquí ya tenemos el bleu que termina con la letra E, ¿cuál será el color bleu en masculino? Es este, ¿verdad? Bleu, así. Termina con EU. Entonces lo vamos a poner aquí en el número DU. Ustedes con su lápiz, ¿ok? Yo estoy usando colores, pero ustedes todo con su lápiz. Muy bien. Entonces ahí utilizamos, ahí ponemos el bleu. Entonces ya vimos que el color azul sí cambia. En masculino se escribe bleu y en femenino se escribe bleu E, con la E al final. Algo curioso es que de todas maneras se pronuncian igual. Por ejemplo, si yo digo le cayer bleu, el cuaderno azul. Pero voy a decir la falda azul, voy a decir la jupe bleu. Se pronuncia igual, nada más que se escribe diferente. Ahora en la número 3, aquí está equivocado. Aquí debería de ir la número 3 y acá abajo iría la número 4, ¿ok? Esta es una imagen que está equivocada. Equivocada. Ok. Después del 4 anotaríamos el blanco, que sería el 5, y al final el número 6. ¿D'acord? Ok. El número 3 se le culó marron. El color café. Marron. Como pueden ver, el color café tampoco cambia. Se los voy a circular con naranja. Marron para masculino y marron para femenino. Lo vamos a anotar aquí en el número 3, masculino y en femenino también. ¿Ok? Tres bien. Ok. Ahorita, ahora vamos a pasar al 4, no 3. Ahí dice 3, Bert, pero está equivocado. Le vamos a poner un 4. Déjenme les enseño dónde es donde lo vamos a borrar. Esto no lo vamos a poner, ¿ok? Esto de aquí. Nada más el 4. 4 va, sería el Bert en masculino y vemos que sí cambia para femenino. ¿Cómo cambia? Se le agrega una, ok, Bert con E al final. Si dijéramos, por ejemplo, voy a volver a usar el ejemplo del cuaderno. Le cayer, utilizaríamos Bert sin la E. Y si dijéramos la falda verde, sería la jupe Bert con E al final. Ahí sí se va a notar la diferencia. Como agregamos una E, la T sí va a sonar. Ok, entonces, le cayer Bert, sería masculino, Bert. Y la jupe Bert, sería femenino. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden, aquí le van a poner el número 4 y le van a poner Bert. Con E al final. Número 5. El color blanco en masculino, ¿cuál es? Blanco en masculino, muy bien, es blanco. Y en femenino, ¿cuál van a anotar en femenino? Este, blanche. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Blanc es masculino, color blanco. Y cuando queremos decir la flor es blanca, por ejemplo, vamos a decir blanche. ¿Ok? El cuaderno es blanco. Le cayer es blanco. La flor es blanca. La flor es blanche. Hay una pequeñita diferencia, pero se la tienen que ir aprendiendo desde ahorita para que después ya no batallen con los femeninos y los masculinos. Y por último, tenemos le color violette. También es diferente. En masculino lo vamos a escribir violette, así como estoy circulando. Este va a ir aquí, donde les puse la V. Y femenino, violette, violette con doble T y E al final. Yo espero que hayan entendido bien todo este tema. Voy a pasar a la actividad siguiente. Nada más aclaro, por último, esta parte que usamos para las respuestas no la tienen que copiar. Esto que estoy encerrando con amarillo. Solamente van a copiar las listas de masculino y de femenino. ¿Ok? Ça se tut. No olviden poner la fecha y el título. Pasamos a la actividad siguiente. Bon redit à Vagnef. Ponen la fecha. Bueno, si ya la pusieron, nada más con que la pongan una sola vez. ¿Ok? Pero ahora van a poner el título de la activité du y las instrucciones. Activité du, ese es el título. Copie les dessins, esas son las instrucciones. Colorie et complète les frases. Copia el dibujo, colorea y completa las frases. Ahora, van a hacer un dibujo como el de esa lapicera en el que incluyan cada parte de las que están ahí. Desde el borrador, el lápiz, la bolsita, los cuatro colores. Entonces, todo eso lo van a dibujar y lo van a colorear al final. Pueden utilizar una hoja completa para el dibujo. ¿Ok? O la mitad de la hoja, si tienen un cuaderno grande. Maintenant, complet le texte. Dice, completa el texto. Vamos a completar cada frase. Voy a traducirles. J'ai une trousse. Yo tengo una bolsita. Y como une trousse. Es femenino. Siempre que veamos une, significa que la palabra trousse es femenina. Un trousse. Yo tengo una bolsita. Una bolsita de qué color. Vamos a buscar un color que sea femenino. Puede ser yon. Puede ser ros. Dos, porque estos no cambian. El color que tú elijas, pero tiene que estar en femenino. ¿Ok? Ahora, j'ai quatre crayons. Tengo cuatro crayones. Un crayon. Bueno, los crayones deben estar en masculino porque estamos usando la palabra un. Un, ¿ok? Un es masculino y une es femenina. ¿Ok? Entonces, an crayon. Puedes elegir cualquier color. Tienen que elegir cuatro colores en total. ¿Ok? Puedes elegir el bleu, el ros también, el yon, noir sin la e, n-o-i-r sin la e, el negro. Puedes elegir el verde sin la e, el violet, así también sin la e, y ponerlos aquí, en los colores que tienes. Recuerden, son cuatro. Después dice, ma-gom-es, mi borrador-es, ma-también es femenino. Se los voy a subrayar con azul, los que sean femeninos. Ma-es femenino. Ma-gom-es, tienes que elegir un color de los que están escritos en femenino. Recuerden, son los que terminan con la letra e, o también el caso del amarillo, el rosa, que no cambian. ¿Ok? Los colores que no están repetidos son aquellos que se pueden usar tanto masculino como femenino. Aquellos que están repetidos significa que se escriben diferente. Mes y so son verdes. Mis tijeras son verdes. Esa ya está contestada. Nada más la van a copiar. ¿Por qué cambia ahí? Porque está en plural. Mes significa mis en plural. Mis tijeras son verdes. Se le tiene que agregar una S. Y por último, bueno, tenemos tres más que nos quedan. Tenemos ma-regle y ma-cole. Mi regla es y mi pegamento es. Ambas son femeninas. Tenemos que buscar el color en femenino. Y por último, mon estilo es masculino. Mon. Mon, siempre que vean mon, quiere decir mi, pero para masculino. Mon estilo, mi bolígrafo, es... Otra vez. Cualquier color que ustedes eligan, pero masculino. ¿Ok? Ya que eligieron y ordenaron aquí todas las frases, van a colorear su dibujo con los mismos colores que eligieron en las frases. Entonces, por ejemplo, si dijeron, j'ai une trousse a rose, tengo una bolsita rosa, entonces la bolsita, la trousse, vous devez la colorear de rose. La tendrías que colorear de rosa. Pero si elegiste poner el color azul, bleué, recuerden en femenino, bleué, pues puedes poner j'ai une trousse bleue y coloreas la bolsita de bleu. ¿D'accord? Tiene que coincidir lo que coloreen en su dibujo con las frases que están ahí. Ça serait tout. J'espère que vous avez compris. Espero que hayan comprendido todo muy bien. Et on se voit à la prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.